Ya, ya... Debe ser... 1, 2, 3, 4 tortugas 4... Son 4 Nooo que vienen aquí a poner su huevito No importa un pico, no tengo hombre Salió la chucha, weón Weón una tortuga de vuelta No puedo... Están expuniendo todas las tortugas acá Weón no se mueren Oh... Pero si Oh, quedó la cabecita de la tortuguita Pobrecita Y está gritando No, me siento mal Mírame, mírame 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 Usaremos sus caparazones para hacer más cositas de agua No se puede hacer uno más grande Hacerlo aquí, no me... A ver... Aquí Cabrón, voy a tirar unas carnes What? Ya cabrón Weón Que nooo Que hiciste weón Que nooo Que hiciste weón Que nooo Que nooo Que hiciste weón Me levantamos en cuarentena Como quieres que salga a mi casa Nooo Que... Me está pegando Aaaaah Aaaaah Un manito Un patita Aaaaah Un patita What the fuck? Cuarentena Yen No, 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 no... No, 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 no ¡Aargh! Vuela, 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 vuela Allá va, o no? Allá anda! Cuidado! Se me apago el fuego! Se me apago el fuego! Voy a ir a pegarle y tú lo levanta ahí! Puta pita me cago! Arriba, arriba, arriba soldado! Pero por qué? Por qué apareciste todo aquí? Uy me asusté! Apareció atrás mío! Toma hijo de tu puta madre! Corre! Oye no se quema el bote y se va a quemar la casa! Ahí si quede poco de llorar! Hay mucho daño! Pucha! Uh! Sale entrando el pibe! No joder! Y por qué me morí? Si weón! Por qué me morí? Te pego por atrás! Ay! Ay salí en el avión! No te puedo creer! Oye! No es que ya me metí a jugar man! Ya! Yo encontré la tarjeta al barco! Ay no! Yo no quería andar de... No importa! Cómo me saco la ropa? No! No importa! Agua quinón! Perrito deja! Uff! Perrito! Pero cómo no! Ya no importa! Poros! Quiero comer algo! Igual la faldita sirve para el calor! Sí weón! Poros! Envidiar a la mujer Y a los escoceses Uy, ¿verdad? Murió la fogata Hay guagua, hay una guagua ¿Dónde? Ahí viene, mira Una guagua Agüita, venga, venga What the fuck ¿Cómo hacen pasar? Saltó lejos ¡Oh, son varias! ¿Murió? Hay otra ya Hay otra, hay otra Yo me hago cargo Estamos llenando de mono Si aquí está la guagua Ya, entonces ¿Cuál es la misión de hoy? Para buscar la tarjeta, bueno ¿Qué tarjeta? ¿Te acordáis la foto que te envié de un... ¿El container? Sí, y donde había un caliente cuerpo, bueno De esa creo que no la vi Pero Ya, pero la cuestión es que Ya, la cuestión es que había una parte Que tiene un cuerpo así, bueno Y... En uno de los cuerpos tenía una tarjeta Y la tarjeta parece que es del barco, bueno Por eso ¿Vamos a una aventura de nuevo al barco, bueno? Ya ¿O hacemos el barco grande? No, este no va, bueno ¿Este no va? Sí ¡No! Y si vamos a pata, bueno Que mucho le se oiga en el bote, bueno Vamos caminando Vamos a pie La aventura de One Piece puede esperar Ahora, miren ¡Wow! ¡Cachen! Está lleno de tortugas Voy a esperar a que las tortugas salgan del agua Y ahí las matamos, ¿ok? ¿Las vayas a matar a todas? ¡Wow! ¡Memoria ayuda! Voy ¡Alma, señor! ¡Estoy sacando carne! ¡Metirial! ¿Dónde estáis? ¿El iraste al agua? ¡Al agua y... ¡Está muy bajo, güey! ¿Dónde estáis? ¡Uy! ¿Qué hay este? ¿Este la orillita? Está visto el hueón Oye, güey, me extraña ese árbol, güey Me produce incertidumbre ¿El tronco? ¡Es un cuchitril! ¡Es la casa de Shrek! ¡Somebody wants to be the one! ¡Ay, qué paja! No quiero estar aquí en esta posilidad Oye, chiqui... ¿Qué chica es la hueva? Sí, sí, tenés que entrar agachado aquí ¡Wow! Es como la hueva del señor de los anillos Guarden aquí ¡Aquí va a estar rollo! ¡Mi señor! ¡Mi precioso! ¡Mi precioso! Voy a guardar, pero... ¡No puedo! ¡Ah, la cera con la cera! ¡Ahí sí! Había un palo adentro, no me dejaba guardar ¡Una cinta! ¡Una cinta de video! ¿Vegal? Sí, en la maleta ¡Oh, cómo quedó el palo, eh! Lo robé Lo mataron, güey Por aquí no está ¡Lo mataron! ¡Oh, que se me sacó! ¡Casi me caí muy bueno! Ok, hay que seguir al guía Él es mapaman Yo soy muy malo para ubicarme aquí en la... ¡Ahí es mapas! ¡Puta la hueva! ¿Cómo te cacháis? Con el control Ya, yo cacho que aquí debe estar lleno de monstruos ¡Joder! No me voy a hacer Ok, hay que ir con cuidado ¡Oh, me asusté! ¿Dónde están, loco? ¡Halo! Oh, güey, hay como cinco monos Verdad ¿Cómo los matamos? ¿Pero qué? ¿Dónde están, güey? Hay dos ¿Cuántos custodianos en la cuerda? Sí, hay dos abajo en la cuerda ¿Y si tiran el explosivo, güey? Esa sería Sería que no pusieran ahí Ahí yo quiero ver cuando lo tire No, como tres Loco Sí, pero... Quiero que mataron ¡No, no, no! ¡No! ¡Hay que ir a buscarlo! ¡Cristóbal! ¡Uh! ¡Alujad! ¡Alujad barco! ¿Vos me estáis viendo? ¡Voy subiendo! ¡Voy subiendo! ¡No, no baje, no baje! ¿Y cómo sobreviviste? Güey, no sé ¡Qué inmortal! O sea... Yo no entiendo ¿Qué se murieron? ¡Cristóbal se tiró a buscarte! Allá está, mira ¿Qué se murieron? ¿Y cómo sobreviviste? No entiendo No pensé que el joven iba a morir Si yo por eso agé Caíste y explotaste O sea, ¿cómo sobreviviste a la exclusión? No entiendo ¿O hay una pasada para allá? Cabros, bienvenido al cementerio de personas Ok ¿Qué? Miren Oh, hay un mono culiado abajo De estos Bracitos ¿El manito? ¿Dónde están? ¿Dónde está el manito? Ahí está el manito Se está alejando ¡Ay! ¿Por qué cayó tan lejos? Cayó muy... Se fue por la roca Murió, ¿no? Está con la roca No veo nada, coche Y ahí sí vasco nomás, weón Y lo distraigo Tiren una bengala A ver si le puedo disparar flechas Ahí están mal estos ponos No veo Tiren una bengala, porfa Me caí ¿Quién se cayó, weón? Yo me caí ¿Y qué de vivo? Voy para arriba Pero, weón Weón, ayuda Ayuda, ayuda Ayuda Me morí, me morí Me caí, me caí Espere, espere, espere Si sé, si sé Calmado, calmado Tiempo, 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 tiempo Tiempo Al nojo, se voy a tiro Ahora sí El manito ahora está Baje antes que tú Uh, lo está campeando Ya sube, sube, sube Sube, sube, sube No pueden subir Suban, cabro Sabes que parece que no está la tarjeta ahora ¿Por qué? Lo único que encontré fue una cámara Ay, pero qué intento ¿Fueron a revisar? ¿Y revisaron todo? No, como que agarré lo primero que brillaba Voy a pegar un hechazo Adiós Recuerdenme Como un hombre que vestía de falda Prendón ¡No! ¡Ve pa' cabo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Pégale en la cara! ¡Pégale en la cara! ¿Qué? 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 Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Sube, cojanito La puta madre Sube, 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 sube ¿Cómo el montaí justo en la cuerda? Debe estar por morir Ya, yo voy a ser de tanque ¿Y vos me vio? Voy a ser de tanque Adiós Recuérdeme como un hombre Siempre que usaba falda por dos Está acá es tuyo Está acá es tuyo ¡Ah! ¡La puta madre! ¿Cómo bajas ahí tan rápido, güey? ¿Verdad? Solo hay una cámara No veo nada Nada más Cuidado que me está siguiendo Prendete, 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 prendete ¡Prendete, prendete, prendete! ¡No! ¡Huey, chico! ¡Quema de mierda! Me va a matar Me va a matar Estoy en uno ¿Cuál está la tarjeta? ¿Dónde? Espera que me voy a galear porque ¿Dónde está la... ¿Dónde está? ¡No, güey! Intente salvarme ¡Ah! ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡La encontré! ¡Ahí viene! ¡La encontré! ¡Sí! ¡La tengo! ¡La encontré! ¡El cristal falta! Está aquí en uno de los últimos de allá Déjalo por ahí también Voy a comer carnecita porque Quiero recuperar vida Yo también, espera ¡Corre, corre, cugenito! ¡La puta madre! ¡Corre, corre, que no te pegue! ¡No te pegue, que no te pegue! ¡No te pegue, que no te pegue! ¡No te pegue, que no te pegue! Pero, güey, si cugenito Tú ya tenés la tarjeta No le fui a pegar una chaza Porque se lo merece Este hijo de puta Está atrás tuyo, güey ¡Ah! ¡Qué idioso, güey! ¿Está muriendo, está muriendo, güey? ¿Se murió? ¿Se murió? Se murió ¿De verdad? No, no me ves Después de como 50 bombazos, güey ¿Verdad que se murió, güey? Ahora voy a bajar tranquilo, Cristal Güey, pero tenemos una saba aquí arriba, güey Le voy a sacar piel Se lo merece Y mi flecha, güey Devuélveme mi flecha Me siento satisfecho porque Le partí su madre ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí lo tienes, manitos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ve malepito! ¡Ve malepito! Oye, Chucky Tienes que venir a buscar esa puta tarjeta ¡Voy, avoy, avoy! ¡De mi nieto, Chucky! ¡Baja rápido, maldito hijo de puta! ¿Está como por aquí, Cristal? Mira, ¿cachai? Aquí, aquí En una de estas Por acá En esta punta ¡Buenas! ¡La tengo! ¡Buenas! ¡Hay una! ¡Me bugeé! ¡Me bugeé! ¡Uh, what the fuck! ¡Hay una! ¡Hay una maleta debajo de la roca! ¡Y desapareció la roca! ¿Con qué ando vestido ahora, ween? Oye, yo también me quiero cambiar de ropa ¡Ween, andai con túnica! ¡Vos también, ween! ¡Oh, usamos de una cesta! ¡Tú también! ¡Ah, ween, pasemos rápido! Hay que salir y salir corriendo ¡Al agua! ¡Ah, una mil fue! ¡Nos vimos! ¿Cómo grita? ¡Lo, ween, corre! ¡Yo estoy saliendo! ¡Qué mono culo, no me piso! ¡Permiso, tío! ¡No! ¡No! ¡Era broma, tío! ¡Lo siento, lo siento! ¡Cuál sos calista! ¡Vengan, vengan! ¡Corre, corre, corre! 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 ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No mires atrás, cujanito! ¡No mires atrás! ¡No mires atrás! ¡No mires atrás! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pero, weón! ¿Por qué hay tanto? ¡Listo, ven pa' acá! ¡Que estés solo ya! Tranquilo, aquí estoy, aquí estoy ¡Estás peleando! ¡Oh, me estoy ahogando! ¡Vamos a la aventura! ¡Navegando hacia el horizonte! ¡Hacia donde el viento nos lleve! ¡Donde la corriente nos lleve! ¡Peligro es nuestro segundo nombre! Oye, segundo nombre, weón, sustituyeme, estoy más cansado que la chucha, weón ¡Ya llegamos! ¡Oh, me estoy muriendo de frío! ¡Yo también, weón! ¡El cristal! ¿Te estás muriendo de frío? Entra en la cabaña ¡Voy al tiro! ¿Podía o no? Yo estoy probando el... ¿A dónde está la tarjeta, weón? Esta de Skate Card ¿Le puedo usar o no? No se puede usar No No me deja Vamos a crear una fogata ¡Conche tu madre! No No funciona No puedo No, weón, weón No era de aquí Por la chucha, weón Todo mi tiempo desperdiciado Tengo que ver qué había aquí, weón Es que en serio me produce intriga ¿Cómo se abrirá eso, weón? No sé Vengan a dormir Yo dormiría un rato ¿Qué están haciendo, cabrón? Estoy viendo la... Estoy buscando palitos y piedras Estoy viendo las cosas que se pueden hacer Yo estoy botando árboles, weón Súper entretenido Capaz por eso se enojan, weón Le cortamos su alimento natural A los veganos ¿Es un árbol, weón? ¿Cómo van a ser un árbol? ¡Oh, mira! Mira lo que dice Ven Es que le ha hecho un todo en medio ¡Oh, qué dios! Casi, weón, ¿no? Casi ¡Oh! Ganaste tú Ganaste tú ¿Ah, sí? ¡Oh, porque yo tomaré! Weón, agachado mejor ahí la precisión Mira, me senté Ahora te puedo ver disparar A ver Me puedo sentar yo, ¿no? ¡Buena, negro! No, es que estamos cómodos acá, ¿eh? Ahí está, bueno, ahí está, mira Ahí está Mira, calladito Calladito, porque allá está Mira, allá está el gordito Agáchate, gritó al culiado Corre como Naruto, ¿viste? Corre como Naruto ¿Cómo van a ser? ¿Dos gordos? Lo veo, cuñito, mare ¿Y qué hay allá? Allá está el manito Está... Bueno, estamos rodeadísimos Por un lado está el manos Por el otro está el gordo No podemos salir de casa No podemos acercarlos a la casa Porque la van a... ¿What the fuck? No está rompiendo la casa No está rompiendo la casa Está afuera, bolsa ¿Se puede romper? ¡Ah, sí se puede romper! ¡Y me pegó! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡La rompió! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Y todavía no terminaba de apagarla! Che, tu madre, man Nuestra casita No, y aquí está el manos No, y aquí está el manos La casa Vayan a guardar Al otro barco, uno Al otro barco, el yate Vamos a guardar acá ¡Míralo cómo da vuelta! ¡No me buten! ¿Por qué me butaron? ¿Por qué me butaron? Pero no los suban No los suban arriba del otro bote Que se van a bogear Nuestra casa, weán Nuestra casita ¡Loro, que guardamos! ¡La casa fue! ¡La casa fue! ¡Está estuida! La construimos con el sudor De nuestra frente Y viene un gordo culiao, weán Estaba mal posicionada No se podía entrar Pero aún así Pero aún así Era la casa Era nuestra casita, weán ¡Era la casa! No tenía nada dentro Era pura tabla Pero Era nuestra casa Era nuestra casa, weán Que me ven a guardar Al banco, weán Al diate Puta, no, está mal, weán Vamos a verlo, weán Estoy bien Estoy bien cojanito, weán Estoy bien Cuando termine ese bote Me voy a meter en ese bote Y no voy a salir más Va a ser mi nueva casa Pero, weán La casa se puede reconstruir, weán No No, weán Está pisando los cimientos Esto es por la casa ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.